¡Suscríbete al canal! 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 Viene para adentro el Celta He intentado construir jugada ahora el rayo marcelorana, esa ha sido la replica del US International de Madrid ¡Hala! La manija de dirigir el partido Cuidado El caballo La manija de dirigir el partido Elinsegna El57 ¡Suscríbete! ¡Corre Gino, corre Gino! ¡Al área va la pelota! ¡Corre Percán! Al principio del encuentro y bueno, también vemos a Rubén Miño que se queda calentando en la banda que se salió en la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡No lo vemos! 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!